Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos televidentes de Canal 23? Y de este, su programa Hora Clave Productivo, el programa oficial de los productores. En esta oportunidad nos hemos trasladado hacia el sector de San José. Pues acá estamos en este instante en Hacienda San Luis, del ingeniero Jimmy Zelaya y familia. Pues quien muy amantemente, pues agradecemos la generosidad que ha tenido de abrirnos las puertas de su hacienda, como también de disponer de su tiempo para poder compartir con nosotros y darles a conocer a ustedes amigos televidentes y productores sobre lo que es la producción de la raza de ganado guir. Pues que es a lo que él se dedica desde aproximadamente unos 12 años que está pues en esta actividad. Pues si es él quien este día nos va a ilustrar, es él quien este día nos va a dar a conocer a nosotros que es específicamente lo que lo ha motivado a trabajar con esta raza de ganado guir y también cuáles son las diferentes actividades que él desarrolla acá y las técnicas de producción. Geniero, gracias por atendernos, gracias por recibirnos acá. Carlos, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad?, de tu programa, de poder compartir un poco de lo que hacemos nosotros con los productores de la zona. Bienvenidos aquí a su casa. Sí, antes quisiera hacer como una aclaración. Esta finca nosotros la llamamos Rancho Alegre, pero siempre como una dependencia de Hacienda San Luis, una dependencia de Hacienda San Luis que es la que abarca lo que es la ganadería guir, ¿verdad? Bienvenidos a todos, a la teleaudiencia de parte mía, de mi familia, de mis hijas, mi esposa, que más adelante pues la van a poder estar viendo en otras lo que es los logros que tenemos de las pistas de juzgamiento, trofeos y eso. Bueno, pero hablando sobre el guir, por qué estamos con esa raza, qué nos impulsó a trabajar con ella, bueno, voy a dar un poquito de historia del guir. El guir es una raza seguina que pertenece al bos índico o a todos los animales con joroba, la jiba que tienen los animales, que comúnmente lo dicen los ganaderos. Son oriundos de la India, de ahí también están otros ceguinos como el nelor, el guserat, el red sindis y otros más que provienen de la India. Entonces el guir proviene de la India, ese es su país de origen. Con el tiempo el Brasil lo mejoró grandemente a través del mejoramiento genético, lo hizo más productivo para las líneas lecheras. Mi objetivo, bueno, yo en el 2008 empecé a comprar las primeras hembras con las que yo inicié de algunos criaderos de Honduras, pero ya en el 2006 había comprado el primer semental guir para poder trabajar con el ganado de leche cruzado. Yo siempre leía sobre el guir, siempre leía sobre el guir y la ventaja y la bondad, de que es un ganado resistente a los climas fuertes, adversos, a los climas calientes, al trópico, donde estamos nosotros, toda la franja de Centroamérica, Suramérica y México, estamos toda la parte de centro y sur de México. Entonces es una raza muy fuerte para trabajar en estos climas, y tanto a los parajitos externos como garrapatas, tórzalos y otros. Leía, investigaba yo también y leía en libros y investigaba en internet que una raza muy utilizada en el Brasil para poder hacer cruzamientos con rajas de leche, específicamente con el Holting, para poder obtener una vaca muy productora de leche y muy resistente al medio. Hoy ya lo sabemos, Brasil produjo la raza guirolando, que es la vaca boom del futuro para producir leche por las cuestiones climáticas. Antes quiero aclarar que la raza lechera, como Holting, Pardosizo, Jersey, Gensi, Heichir, son las más lecheras del mundo, pero son rajas de países europeos, de países frescos. La Holting es la raza más lechera del mundo. Entonces, ¿por qué el brasileño hizo este cruzamiento? Para poder aprovechar los genes lecheros del Holting y poder aprovechar los genes de resistencia del GIR y además la actitud lechera que ya traía el GIR como ceguino. Dentro de los ceguinos, el GIR es la raza que más leche trae, ¿verdad? Y esto sirve como algo que aporta más, que algo con mucha importancia cuando se hace el cruzamiento de GIR con Holting. Además de que el GIR, perdón, que el Holting aporta leche, el GIR también aporta. Entonces, la descendencia es un animal resistente y con mucha leche, ¿verdad? No quiere decir que si cruzamos con Pardo o GIR sea malo, no. Es muy bueno también. Pero los mejores resultados se obtuvieron con ese cruzamiento con Holting. Entonces, eso nos ha a nosotros llamado mucho la atención y por eso empezamos a trabajar con GIR, trabajarlo puro con la idea de poder vender genética a otros productores, de poder vender machos que sí mandan a productores, para poder ir a hacer ese cruzamiento. Porque yo cada vez que vendo un macho semental, yo trato de orientar al productor y poderle decir que lo utilice para cruzamiento, que no lo vaya a utilizar para trabajarlo con otra raza ceguina, sino que lo utilice con Holting, con Pardo, con GIR, que le va a obtener muy buenos resultados, va a obtener vacas muy buenas productoras de leche y con resistencia al clima. Y va a poder obtener además un buen ternero que lo va a poder vender a buen precio para repasto, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión, que de repente cuando trabajamos con razas muy tiradas a leche, sí obtenemos buena leche, pero ¿a qué costa? A muy cara y además el ternero que nos da ese tipo de ganado es un ternero que no lo prefieren los engordadores, sino que prefieren el ternero de un cruzamiento, donde en este caso que lleve ceguino y una raza lechera, y en este caso GIR porque aporta leche. Si buscáramos solo carne, pues sí pudiéramos utilizar otro ceguino como el Brahman, porque son muy pesados, pero si buscamos una vaca de leche, entonces recomendamos el GIR para cruzarlo con razas europeas como Holting, Pardo, Siso y Jersey, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos mayores del por qué nosotros estamos trabajando con esta raza. Y le da siempre un propósito a estas cruces. Correcto, correcto, porque además de que usted va a tener una vaca con buena producción de leche, va a tener un buen ternero que lo va a vender muy bueno para el que repasta, para el que engorda. Inclusive alguno de esos terneros los va a poder vender de padrones a pequeños productores que de repente no tienen la capacidad de poder comprar un semental caro. Don ingeniero, ¿cuántos años usted en general en este rubro de la ganadería? Y pues nos dice que del 2008 para acá pues es donde se ha metido en lleno con esta raza GIR. ¿Ha tenido mejores resultados desde que ha estado trabajando pues usted en el mejoramiento de sus ratos ganaderos o cuando lo hacía de manera pues general con todo tipo de razas de ganado acá dentro de sus ratos? Bueno, nosotros nos dedicamos a la ganadería desde que estábamos pequeños. Desde que yo me acuerde ya estábamos en ganadería. Gracias pues que mis padres pues ya tenían un principio ya tenía había una finca había ganado. En ese entonces pues se trabajaba con lo que había en ese momento. En ese entonces se trabajaba prácticamente con cruces de pardo, brahman. Era lo que estaba más generalizado en toda esta zona del Valle Arriba. Y era muy bueno. ¿Y por qué les voy a explicar que era muy bueno? Bueno, porque el brahman que en ese momento se conseguía era un brahman que traía actitud lechera porque traía bastantes genes de Gucerat que es una raza seguina que trae actitud lechera. Con el tiempo fuimos viendo que ya el brahman ya no traía esa actitud lechera porque ya le fueron metiendo otros genes. Siempre muy bueno para carne pero ya no con esa actitud lechera que le aportaba el cruzamiento con pardo. Después con el ir del tiempo me fui a estudiar a la universidad. Allá también pude ver en la universidad en este caso en el Curla había el lote de vacas de ordeño había Holting puro y me acuerdo muy bien era un lote como de unas 30 vacas de ordeño que habían dos vacas que eran tres cuartos Holting y un cuarto Gir. Eran vacas mucho más grandes y con una mayor producción de leche que las puras pero ¿por qué esa mayor producción de leche? No quiere decir que el Holting era malo no, no se trata de eso es por la resistencia que ese cuarto ese 25% del Cebuino en este caso de Gir le aportaba ese cruzamiento ¿verdad? Entonces era una vaca más resistente al medio y por lo tanto le daba la facilidad de poder producir la leche que ella tenía capacidad genéticamente de dar comparada a esas vacas puras que había de ahí entonces yo fui viendo la influencia de poder utilizar el Gir para poder obtener vacas muy productoras de leche de ahí fui viendo y me fue gustando la raza y luego que salí como les decía anteriormente investigando leyendo libros investigando internet ¿verdad? y ahí fuimos entonces vamos para que entremos aquí que nos hable de estos ejemplares que tiene ahorita en este lugar para que sus edades pues su procedencia decía pues extra cámaras que estos animales son extranjeros ¿verdad? los que usted ha logrado pues tenerlos acá en su en su hacienda y que está teniendo muy buenos resultados entonces para que comencemos aquí con el que tiene nuestro camarógrafo en este momento en el ente bueno son bueno primero quiero aclarar son animales siempre nacidos en el país pero extranjeros porque son de padres y madres extranjeros son productos de fertilización in vitro que es una técnica de reproducción animal y ellos son unos embriones ¿verdad? solamente vinieron a nacer al país pero sus padres y sus madres son del extranjero ¿verdad? son animales que los tenemos aquí porque por su alto valor genético queremos explotarlos utilizarlos como padrones y en el futuro si se da la oportunidad poder congelar el semen a ellos también este nos decía cuál es la edad que tiene ok son animales que tienen ahorita 19 meses cumplidos ¿verdad? los dos tanto este como el otro adulto tenemos están con 19 meses cumplidos ahorita ya prácticamente están de servicio inclusive este ya sirvió la primera vaquilla o sea que ya comenzó su vida reproductiva ¿qué técnicas ha utilizado para poder obtener tanto desarrollo en tan poco tiempo? mire en este caso la base del desarrollo de un animal pues es la alimentación el manejo la alimentación pues poder utilizar alimentos balanceados concentrados y poder utilizar pastos que le puedan brindar un buen nutrimento para dar un buen crecimiento utilizamos más que todo la base de alimentos de estos animales es concentrado y heno heno pero prácticamente hecho en nuestras fincas o sea no es ustedes conocen prácticamente las pacas y los rollos grandes que se venden como heno ese es un heno ¿verdad? pero también nosotros aquí tenemos nuestras áreas de cortar pasto rastrero poderlo asolear un par de días y ahí ofrecérselo a los animales eso es heno ¿cuál es el heno? tenemos rastrero tenemos suasi y un poco de alicia pero lo más que tenemos es suasi es un pasto que nos ha nos ha dado muy buenos resultados con eso prácticamente ha sido la base de levante en algunos momentos en algunos momentos que hemos tenido la oportunidad de hacer silo de maíz también le hemos metido silo de maíz este entonces pues igual este otro tiene la misma edad es Niero nos habla de unos 19 meses sí andan alrededor de 19 meses como les digo también el valor genético que tienen estos animales es muy bueno son hijos de los mejores toros hablando en guir el productor que esté viendo este programa y pueda mencionar toro va a saber de lo que yo estoy hablando en estos dos animales adultos hay influencia linaje de jaguar y zanzao estamos hablando de toros élites hablando del guir de los mejores entonces son un valor genético muy bueno ¿están estos a la disposición de algún productor ingeniero que deseara pues poder mejorar sus actos ganaderos? mire de la manera que pudiera ser es que en el futuro nosotros podamos congelarle semen y de esa manera poder vender pajía por los momentos van a servir de padrones en la finca con el ganado puro para ir mejorando cada vez más la idea es obtener estos animales para hacer mejoramientos genéticos en esta cuestión del tanto ganado puro como en las ganaderías comerciales que el macho que uno meta su ganadería sea de lo mejor lo más corregido posible no hay animal perfecto pero tratemos siempre de buscar el animal más corregido para que nos vaya a corregir la descendencia que pueda sacar de él así físicamente como puede un productor al momento de decir por ejemplo voy a comprar un animal lo mire en X lugar y pues él se va así físicamente pues a lo que le ve que debe de ver un productor más allá para saber que está comprando pues algo bueno algo de calidad algo con una muy buena descendencia genética bueno hablando ahorita vamos a hablar porque es lo que tenemos aquí de guir y hablando de un macho guir un macho bueno de guir nosotros tenemos siempre que fijarnos en varios factores verdad en lo que es lo que sostiene el animal su línea dorsal una línea dorsal bastante fuerte verdad pata que esté el animal bien parado con buenas patas porque por decir en las patas traseras es donde el animal se va a sostener cuando va a saltar la vaca para poder hacer la copula o la monta natural verdad un prepucio un prepucio que venga que no pase de una línea imaginaria de los codos a la rodilla del animal entonces este prepucio no debe pasar de esa línea imaginaria ¿por qué? porque es un animal que nosotros lo vamos a mandar al potrero con las vacas y si tiene un prepucio muy largo que es donde está el pene este animal se puede dañar el pene rayándolo con baraña o con lo que sea y si se daña el pene este toro prácticamente termina su vida productiva podemos ponerle la vara así para que la gente déjame una mejor idea prácticamente él no debe pasar de esta línea si nosotros lo vemos él está dentro de esa línea ok otra es sus testículos que deben estar bien conformados y parejitos que no debe haber un testículo más arriba que otro sino que bien parejitos deben deben de tener una buena amplitud de estos huesos que son los huesos de cadera tanto acá acá atrás porque eso lo van a heredar a sus hijas y porque es necesario esto porque es importante porque aquí va a salir el canal de parto de los terneritos entre más amplio es mejor porque la vaca no tiene problemas al parto aunque el guir es uno de los animales que menos problemas tiene al parto porque cuando nacen nacen pequeñitos verdad y eso facilita que la vaca los para muy bien hablando siempre de guir debe tener como para cualquier raza su cara debe ser una cara masculina de macho porque eso es sinónimo de fertilidad también en la parte del pecho deben de ser amplios en lo que es el tórax porque ahí donde se albergan los pulmones el corazón que eso también lo van a heredar a sus hijas que significa eso si hay un buen corazón van a tener la capacidad de poder bombear suficiente sangre hacia las venas mamarias de lubre hablando de las hembras para que puedan producir suficiente leche y buenos pulmones con buenos joyares de las narices para que puedan respirar muy bien eso es muy importante la otra cosa importante es la profundidad de barril la profundidad de barril se mide desde la línea dorsal donde termina la barriga para que me entiendan que es la parte ventral entre mayor capacidad de profundidad de barril tiene un animal que eso también es heredable para sus hijas eso le va a dar la amplitud para que pueda estar el rumen dentro de ahí el rumen es donde el animal cuando consume alimento ahí lo tiene y ahí transforma en carne y leche lo que consume entonces la profundidad de barril es muy importante ¿verdad? y el arqueamiento de costillas también es muy importante algo más ingeniero en este primer segmento que le gustaría agregar a usted sobre la raza guir bueno la raza guir si quisiera hacer como unas aclaraciones hay mucha gente que tiene la percepción y la idea porque nunca ha trabajado con la raza de que son animales como les digo son animales que son muy agresivos o muy abismados que son indómitos lógicamente si un animal no le damos manejo así va a ser de cualquier raza que sea ¿verdad? pero estos animales si usted les da manejo son animales muy mansos y un animal de estos usted lo soba lo acaricia y ese animal no le va a dar un golpe a uno ¿verdad? si usted lo maneja así como nosotros manejamos son animales muy mansos inclusive las hembras que paren son animales que las metemos ordeño y las ordeñamos porque la gente tiene la percepción de que la vaca no la podemos ordeñar porque no se va a dejar ordeñar es falso el ganado si usted le da manejo la va a ordeñar como cualquier otra vaca es un animal muy noble muy generoso muy noble muy noble es una raza otro de los factores que a mi me gustó mucho de la raza que es una raza muy fácil de o barata de mantener cuando digo esto es que usted va a gastar poco en insumos veterinarios por decir en estos animales y quiero que quede muy claro y nosotros lo llevamos bastante bien controlado y nos fijamos bien observamos porque en estas cosas hay que ser observador este ganado pasan meses que nosotros lo bañamos para control de garrapata ok si nosotros utilizamos poco producto para estar bañando o controlando la garrapata que es un parásito externo eso nos da una ventaja porque es un animal más barato de mantener o sea vamos a gastar menos producto en controlar garrapata y si estamos usando menos producto estamos gastando menos en el animal al final se vuelve en rentabilidad en ganancia ¿verdad? o sea estos animales pasan meses que no los bañamos para garrapata porque la misma resistencia que ellos les dan naturalmente entonces eso permite que hasta ya al tiempo que ya uno les ve que están agarrando ya mucho entonces uno viene y las baña son animales bastante baratos de mantener son de las cosas que a mi siempre me llamó la atención bien es lo que nos ha explicado el ingeniero Jimmy Zelaya en este primer segmento de hora clave productivo el programa oficial de los productores hablándonos sobre lo que son las bondades del ganado guire en este otro segundo segmento que vamos a presentarles al venir de la pausa nos va a hablar sobre lo que es técnicas para el mejoramiento genético que él las ha aplicado que él tiene el pleno conocimiento tanto en las aulas universitarias como también acá en el campo en la práctica pues él ya lo tiene acá en sus ranchos y que nos va a dar a conocer todas estas técnicas para que usted amigo productor también vea estos ejemplos y si eso desea ponerlos en práctica para tener mejores resultados pues aquí está la oportunidad de que se pueda orientar vamos a nuestra pausa y venimos con más de hora clave productivo ¡Gracias! Gracias.